¡Atención, escolta! ¡Columna por dos! ¡Ya! ¡Tomar distancia! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Atención, escolta! ¡Columna por dos! ¡Ya! ¡Tomar distancia! ¡Ya! ¡Alto! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Atención, escolta! ¡Columna por dos! ¡Ya! ¡Atención, escolta! ¡Tomar distancia! ¡Ya! ¡Alto! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención, escolta! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Conversión a la izquierda con alto! ¡Integrada es curva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!